Tampo, tampo, ven de blanco y rojo los colores de mi bandera Tengo la organización más solidera, de la costiloca, la limba Lalo, Abeja, Lugo, Wendy, Vicky, Chucky, Gase El Duicho, para el Chimbo, para el Mula, Norma, Roñas El Guajo, llegó el coche de Caracol de San Juan, de Xotitlán Qué bonito le vestimos, chibonero, maestro De esos tan pueblos queridos, me quisiste nacer De esos tan pueblos queridos, me quisiste nacer Yo te canto esta canción, y lo hago con gran placer Pues hoy que me encuentro lejos Todos los tres y voy De chabaco, David, de chabaco y el morro Por tus calles, te debieron crecer ¡Cúmbale, Sida! 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 Los increíbles solideros Fabi, Muñeca, Brita y Evelyn Carol, Zoe, Naomi Leslie, Mariana, Delis Paulita, Lomel y Jimena Querida la abuela